Watcha Watchao! Recojan toquez! Por ahí vienen ellos! ¿Llegan los paparazzi? ¿Quienes me juntas? ¿Que de llegar los paparazzi? Por que ustedes no hacen ni dejar que los otros haga Cuidos su malita que me roba esa mala Si vienes con tu coro putero, yo tengo bala Yo salgo de vitrina, revéntate la bocina No estás de culado, ya lo sabe la vecina Yo la pongo gruesa cuando tú la pones fina Ponte tu chaleco que te agarra y se avecina Andamos en la calle, desacatado Y al fariseo lo dejamos frisao Me busco lo mío y no vendo kilos Y si te pasa yo te mato el tiro Estamos dando para, hiperpalomo lo que tengo es bala Apunta y jala, no force conmigo que tengo granada Vengo a tu manada que yo sueno calentón Llega los paparazzi, llega los paparazzi 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 Llega los paparazzi, 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 paparazzi Paparazzi, 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 paparazzi Paparazzi paparazzi, 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 paparazzi Paparazzi, 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 paparazzi Los paparazzi, es que andamos tranqui Tengo un flow bacano, tú eres una Lassie Tu se me el espaldas, me di con el canky Yo no estoy ag nominee, sí que danme Bandit Llegan el sistema, tu lo que da pena Tu no corrías nada, tu tejas en edemas Cuando yo te frené, te voy a dar problema Venyo, lo que pienso es un paparazzi, se le da candela Te lo chame dijo que lo hagas fácil A los paparazzi los dejamos en el chasis Mueva los días hispanas que no estamos en ti A tu mujer la noche yo le perdí su fujín Llegale esta vaina pa' que te lo aprenda Las contorras mía valen más que tu tu prenda A mi no me llenan por eso que están en demás los bares Que se recogen que aquí no cogemos esa Llegan los paparazzi Llegan los paparazzi Llegan los paparazzi Llegan los paparazzi 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 Mundial Cual es la vaina Tu supiste que es lo que El tope la nota Reysel David Fulco Demostrando 09 Estudio Dj Tony